Es la reunión principal del año, es el evento más importante por nosotros porque nos encontramos nuestros amigos de todas las partes de Europa, es la única posibilidad de ver a mis amigos suecos, de amigos de Grecia, eso es una cosa y la otra cosa es de viajar, de hacer un viaje hasta este sitio. Vamos a ser seguros que vamos a venir aquí y después para volver vamos a hacer algunos viajes para visitar un poco la región.